El senador del Partido Popular, Valentín Bueno, ha aludido hoy desde el Parque de Joaquín Acacio a las dos palabras con las que dice que el alcalde lleva mintiendo durante tres años y medio, como son, dice, arreglar y mantener, ya que denuncian desde el Partido Popular los desperfectos en el vallado de este parque como ejemplo de que González no ha reparado, no ha mantenido y no ha hecho nada de nada. No ha reparado, no ha mantenido y no ha hecho nada de nada. Apunta Bueno que el ayuntamiento ha tenido ingresos de más de 20 millones de euros cada año preguntándose qué es lo que el alcalde ha hecho con ellos, qué es lo que ha mantenido y qué obra ha hecho por Villarrobledo y por el bienestar de sus ciudadanos. El senador afirma que con solamente pasear por las calles de la ciudad se observa el deterioro producido durante el gobierno que califica del astre de Alberto González. Ingresos de más de 20 millones de euros cada año y que diga qué es lo que ha hecho con ellos, qué es lo que ha reparado, qué es lo que ha mantenido, qué obra ha hecho por Villarrobledo y qué ha hecho por el bienestar de los ciudadanos de Villarrobledo. Pues solamente hay que pasear nuestras calles y ver el deterioro que se ha dado durante este gobierno lastre del señor González. Crítica que lo único que ha importado el primer edil ha sido mantener su sillón sin hacer, dice, nada más a excepción, insiste, de su afición a las motos, aludiendo a la concentración rocinante a la que dice que tuvo que renunciar al ver que la población no estaba de acuerdo, ya que afirma que lo que los ciudadanos demandan es tener un pueblo arreglado. Vino por Villarrobledo y lo único que le ha importado ha sido mantener su sillón, es lo único que ha hecho, porque de lo demás nada. Si quitamos, eso sí, su gran afición que fue las motos, esa es su única contribución a Villarrobledo, su proyecto de motos para Villarrobledo, ese proyecto que ha dejado en stand-by, viendo que la población no estaba de acuerdo y la población lo que quiere es que se arregle nuestro pueblo, de tener un pueblo que esté como debe de estar en un siglo XXI. Con todo esto, el senador recuerda que Villarrobledo es el único pueblo de la región que, teniendo acceso a los fondos europeos EDUSI, los ha perdido por falta de trabajo del alcalde y de su equipo de gobierno. Somos el único pueblo que ha perdido esos 5 millones de euros, esos 5 millones de euros que deberían de estar en el mobiliario urbano, deberían de estar en nuestras calles, debería de estar en nuestras iluminaciones, debería de estar en todo aquello que facilita la vida a los ciudadanos de Villarrobledo. Para el senador, por tanto, el gobierno de Alberto González es una gran mentira, que dice que ha padecido Villarrobledo durante más de 3 años. Señor alcalde, lo suyo es una gran mentira. Su gobierno ha sido la gran mentira que ha padecido este pueblo durante estos 3 años y medio. Y aquí está otra de las pruebas, su reparar y mantener. Se le llenaba la boca desde el minuto 1 a decir reparar y mantener, y aquí está, 3 años y medio después, su reparar y mantener. Pide por último Valentín Bueno al alcalde que trabaje y que se dé prisa, ya que apunta que parece que esté esperando a los últimos meses de legislatura, retrasando, dice, los planes de empleo para ir ahora a lo loco arreglando cosas y para que los ciudadanos vayan a votar pasando por debajo de los andamios para ver si a los vecinos se les olvida y piensen que ha hecho algo. Lo que tiene que hacer es trabajar y darse de prisa, porque usted por lo visto solo está esperando a estos últimos 9 meses, a estos últimos 9 meses aprovechando los planes de empleo y retrasándolos para ver si así, votando los ciudadanos de Villarroledo, pasando por debajo de los andamios, que es a lo que nos quiere acostumbrar, a que se nos olvide las cosas poniendo andamios en toda la ciudad e intentando ir ahora a lo loco arreglando cosas, a ver si a la gente se le olvida y piensa que usted ha hecho algo. Usted no ha hecho nada, solo mentir y mentir a la ciudad de Villarroledo. Y aquí está el ejemplo, reparar y mantener.